Conocieron primero 11 nombres, luego hubo un error en que aparentemente personas del listado no estaban indultadas y finalmente fueron 13. ¿Fue solamente un error de comunicado? No, al parecer, lo que entiendo, porque como ustedes ven, estábamos acá, tuve una actividad en la Florida en la mañana, después acá, pero la decisión fue indultar y es una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, es un compromiso, yo cumplo mis compromisos, a 12 personas, 13 personas. 13 personas es el número total, por lo tanto, en el primer comunicado que se emitió hubo dos que, no sé por qué no se incluyeron en el listado, pero eso se solucionó inmediatamente, así que pueden tener la tranquilidad que esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria, creo que tenemos que sanar estas heridas, acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes, y es un compromiso personal que yo tenía, son decisiones complejas, pero la asumo responsablemente y esa fue mi decisión, así que para que llegue claro y despejar cualquier tipo de duda.